A partir de este momento, comienza Clasificando. La mejor información del automovilismo con Juan Siciliano y César Sayal. Bueno, queremos arrancar este Clasificando del día de hoy con el señor que está en línea, está en España, Franco Colapinto, que viene de tener, está el flaco Harpe, por supuesto, como siempre. Colapinto que viene de tener una semana maravillosa, ¿no? Digo, ¿cuál es el sueño más grande de un chico de la edad de Colapinto que quiere triunfar en Europa, no? Nada, manejar en Fórmula 1. Y Colapinto tuvo la posibilidad, lo hizo y lo hizo muy, pero muy bien, ahora él lo va a contar. Y después entiendo, Flaco, por cómo fuimos siguiendo toda la semana de los tres días de pruebas de Fórmula 2, que también han sido muy, pero muy buenos. Franco, querido, el gusto de tenerte en Clasificando, ¿cómo estás? Hola, Juan, hola a toda la audiencia, buenos días para todos. Sí, nada, recién llegado acá a Europa, no, después de haber estado varios días en Abu Dhabi y, bueno, nada, increíble lo que viví, ¿no? La semana pasada, los últimos siete días fueron increíbles en todo sentido. Yo cuando, nada, cuando empecé a correr en karting y cuando empecé a ser un fanático del automovilismo, mi sueño empezó a ser ese, ¿no? Llegar a algún día a manejar algún Fórmula 1 y que ya se haya concretado con solo 20 años es algo muy lindo y algo único, ¿no? Creo que soy un privilegiado en haber tenido las oportunidades que tuve y, bueno, obviamente que estar en Europa ya es un sueño, pero esto que acaba de suceder es una locura. Así que estoy muy feliz, la verdad que fue un día inolvidable, pero bueno, sin dudas también quiero que se repita y espero que no sea solamente un test y que ojalá que vengan muchos más, pero para eso falta trabajo el año que viene en Fórmula 2. Primero va a ser, obviamente, importante tener una buena performance en la Fórmula 2 y eso me va a llevar a grandes cosas seguramente con Williams. Pero es un gran cierre para nuestra primera temporada juntos. Sin duda, buen día. Ante todo, bueno, felicitarte por lo que estás viviendo, pero vamos por partes. Te bajaste de un Fórmula 3. ¿Cómo de grande fue el salto del Fórmula 3 al Fórmula 2 en cuanto a potencia, en cuanto a manejar los neumáticos, en cuanto a los frenos? ¿Cómo fue el salto? ¿Te acostumbraste rápido o te costó? Es difícil, ¿no? En un fin de semana de carreras solamente hay 40 minutos de free practice que solamente hacemos 4 o 5 vueltas rápidas y ya clasificás directamente. Entonces, obviamente que me llevó más que eso a acostumbrarme. Es un auto muy pesado. Apenas el auto se mueve o tiene una tendencia un poco rara, afecta mucho el timbulo por vuelta, porque al ser tan pesado es muy complicado, ¿no? Cuando se pone un poco de cola o de trompa en todos los pesos, es como que uno se siente el doble que en un Fórmula 3, para que te des una idea. Y eso me costó un poco acostumbrarme. Después los frenos de carbono, obviamente, también son muy poderosos, tienen mucha eficiencia, y también hay que calentarlos y hay diferentes cuestiones que te tenés que acostumbrar en cuanto a eso. Y las gomas también, ¿no? Porque las gomas son, si bien las llantas de 18 pulgadas son muy diferentes a las del Fórmula 3, transmite una sensación muy distinta en cuanto al manejo. Así que hay muchas cosas bastante distintas, aparte, obviamente, de la potencia y del turbo. Tiene un turbo bastante grande que me sorprendía porque pensé que no era así. Y cuando me subí la primera vez también, a ver, de haber estado todo el año manejando un motor aspirado, a subirme a uno con turbo, que tenga tantos lagos, que es un turbo muy grande, porque es un poco de caballo que tiene. A mí me costó, pero bueno, son muchas las diferencias. Por suerte tuve tres días para acostumbrarme después, y terminamos la temporada bastante bien, creo. El equipo trabajó duro, pero no fue muy bien. Fuimos progresando durante los tests, y creo que el último día fue realmente positivo, ¿no? Los performance runs solo, pero también los long runs fueron muy buenos, que es muy importante, y las gomas son muy sencillas a la temperatura, así que es bastante complicado ese tema. Pero contento con la progresión, creo que tenemos un buen año por delante, el equipo es muy bueno, son muy profesionales, tienen mucha experiencia, así que, nada, ojalá que sea una gran temporada. Con estos kilómetros que tenés encima ahora, con todas las vueltas que diste la semana pasada en los tests de post-temporada, a ver si me entendés, ¿ya le hablás de vos al auto, o le seguís hablando de usted al auto? El año que viene es un auto nuevo, es un auto diferente, si bien es bastante similar, el chasis, el motor es el mismo, las gomas son las mismas, o sea que lo más importante sigue siendo bastante similar, yo creo, al de este año, y obviamente que me ayudó todo lo que hice adaptarme mucho más a los pit stops, a la estrategia de carrera, a cosas que no estaba acostumbrada en un Fórmula 3. Pero sí, todavía obviamente es un auto que tiene mucha potencia, que me sigo acostumbrando, pero ya estuve bastante cómodo en los tests, me fui, sí, acomodando y acostumbrando el auto bastante, y los últimos dos días ya estaba bastante amigado con el Fórmula 2, lo cual obviamente es muy positivo y es lo que fui a buscar, no me importaba mucho el resultado, me importaba acostumbrarme y tratar de tener buenos resultados en cuanto a eso, para el año que viene, y sería un poco el objetivo. ¿Tenés dirección asistida en el Fórmula 2 o no? No, no, no tenemos. Físicamente es bastante duro, además las carreras son bastante largas también, son con un pit stop cuando pones, tenés obviamente goma dura y goma blanda, y cuando vas de Option, que es la goma blanda, a Prime, que es la dura o al revés, es complicado, ¿no? Porque pasar una goma usada, ya cuando el cuerpo está fatigado, a pasar una goma blanda nueva es bastante duro físicamente cuando la dirección se pone pesada. Pero, nada, fueron todas cosas que fui aprendiendo y entendiendo durante esta semana y lo bueno y lo positivo fue que ya, obviamente me he acostumbrado bastante a todo ese tema, a los pit stops, a tener que empujar en las entradas a boxes, a tener que parar con 10 personas alrededor tuyo. Es todo un poco, no difícil, pero no estaba acostumbrado a todas esas cosas y por suerte fue un fin de semana muy productivo en cuanto a eso, así que estoy contento. Te preguntaba esto porque en el Fórmula 1 sí tenés dirección asistida. Llamó la atención lo rápido que anduviste rápido en el Fórmula 1. ¿Fue porque te sentías más cómodo? ¿Porque te causaba menos esfuerzo? ¿Porque te gusta más potencia? Bueno, sí, a todos nos gusta potencia, ¿no? Al final es un auto muy rápido y un Fórmula 1 es lo máximo que hay en el automovilismo mundial y haberme subido al Fórmula 1 actual de Williams fue un sueño. En cuanto a lo físico pensé que iba a estar más fatigado, que me iba a costar un poco más, más que nada del cuello, ¿no? Porque son muchas las cosas que pones en el cuerpo y no estamos acostumbrados a eso en Fórmula 2 y en Fórmula 3. No nos preparan también los autos nuestros a comparación con un Fórmula 1 es complicado, pero la verdad que físicamente estuve totalmente bien, el cuello se me empezó a cansar al final de la mañana, pero ya había hecho casi 50 vueltas. Y si bien fue un poco el shock para el cuerpo, ¿no? La primera vuelta, la primera frenada, la primera aceleración por tantas fuerzas G, una vez que entró en calor y que se acostumbró un poco a todo eso, fue bastante bien. Y obviamente con la dirección hidráulica es bastante más sencillo. Y bueno, a ver, imaginate que un auto que es todo perfecto, que prácticamente no tiene problemas de balance, una vez que te acostumbras a la velocidad de curva, a la potencia de frenado, poníamos 6 G en el pico de la frenada, es una locura, es el doble que en un Fórmula 2. Entonces eso lleva un poco de tiempo para acostumbrarse, pero después ya se vuelve un auto relativamente fácil, no de manejar, porque no tenés esos problemas de balance, no se va de cola en la entrada, tenés una tracción increíble, en la curva rápida no se mueve, entonces son todas cosas que te da mucha confianza como piloto, y que en un Fórmula 2, en un Fórmula 3 no tenés y peleás mucho más contra eso, ¿no? Por eso tenemos tantos ingenieros en la Fórmula 2 focalizados en mejorar el balance del auto, porque sí que tiene muchos problemas de balance, pero en un Fórmula 1 no. ¿Y cómo sentís dónde está el límite del downforce? Más rápido que esto, no puedo doblar porque me pego. Y bueno, sí, llega un punto que se empieza a mover, pero al tener tanta carga aerodinámica, cada vez que tenés un snap de worstil es muy agresivo, así que nada, así se puede encontrar el límite. Obviamente hay que llegar y no pasarlo, porque una vez que lo pasás en un Fórmula 1, ese contravolante o eso que te puede pasar es mucho más agresivo que en un Fórmula 2, en un Fórmula 3, es más difícil llegar a ese límite. Pero bueno, así todo, tenés muchos también diferentes controles y uno puede cambiar y modificar todas esas cosas para mejorar el balance del auto, ¿no? Tenés un montón de diferentes opciones de diferencial, en curva de media velocidad, en curva lenta, en entrada, en mitad de curva, en salida. Entonces uno puede jugar con el balance del auto dependiendo del problema que tenga, dependiendo de la curva, ¿no? También una curva más lenta capaz a nosotros nos costaba rotar un poco más, íbamos con un toque un poco más agresivo, con la migración del freno también un poco más para atrás para ayudar a que el auto rote, y después la volvés a cambiar por el resto de la vuelta para las curvas rápidas, en media velocidad. Entonces está muy bueno que el piloto pueda jugar con eso y entender un poco cómo mejorar el balance del auto. ¿A vos ya te daba tiempo arriba del auto de cambiarle el autoblocante en el medio de la curva, por lo que fuera? O sea, ¿ya tenías tiempo para hacer todo eso o todavía venías demasiado concentrado en manejar el auto? No, sí, sí que lo usé. Era una de las cosas que quería hacer porque lo estuve usando mucho en el simulador y sentía las diferencias y quería ver cómo se sentía en la vida real en la pista. Y me gustó mucho, ¿no? Como, bueno, imagínate que en un Fórmula 3 o en un Fórmula 2 los mecánicos están sacando la caja para cambiar la rampa del diferencial o las diferentes cosas del embrague, cosas así constantemente, ¿no? Después de cada sesión y ellos solamente cambiando con un botón del volante podés cambiar el diferencial así de fácil. Y está muy bueno, ¿no? Obviamente que es la máxima tecnología que hay en el mundo y poder darle la posibilidad al piloto de jugar con todas esas cosas está muy bueno. Franco, o sea, a ver, evidentemente, o sea, todo lo que contás es tremendo, ¿no? Pero la primera sensación cuando te subiste al William se puso en marcha el motor, contabas el movimiento de la cabeza, o sea, fueron sensaciones que si bien te las habías imaginado era tal cual como la habías imaginado. No, no, es que no te podés imaginar mucho cómo va, lo que va a pasar antes de subirte porque es algo completamente nuevo y muy diferente a todo lo que estás acostumbrado. Así que fue, como te dije antes, un poco un shock ese primer outing cuando salí de boxeo la primera vez, pero una vez que el cuerpo se acostumbra se vuelve un poco más como, bueno, al final es un auto con cuatro ruedas solamente que tiene más carga y más potencia, pero sigue siendo lo mismo que un pasito más. Así que fue un poco así como me lo tomé y paso a paso fui mejorando los tiempos a pesar de que la temperatura de pista iba subiendo mucho porque hice la sesión de la mañana, así que nada, puse la goma blanda muy tarde como a las 12 y hacía ya 45, 47 grados de pista. Así que fue un poco, obviamente, no me favoreció mucho la temperatura de pista y las condiciones del día cuando puse la goma blanda porque además se sobrecalienta mucho. Pero ya muy rápido estaba en los tiempos que tenía que estar, así que todo eso en contra de la performance fue muy bueno en el test. Vos sabés que después decíamos con el flaco, ¿cómo habrá sido después que te subiste, que manejaste el Fórmula 1, que experimentaste la potencia, las distancias de frenaje, porque frenás muy adentro con un Fórmula 1, a subirte al Fórmula 2? Que el flaco decía, bueno, si quieres frenar en el mismo lugar que con el Fórmula 1, no lo va a poder hacer. Digo, ¿hay una readaptación? Sí, sí, cuesta. Quizás todos los pilotos que hicieron la Free Practice 1 y fueron a clasificar en el F2, no les fue tan bien, solo a uno les fue bien y eso es porque, bueno, es complicado volver a adaptarte a un auto que va más lento, que tenés menos grip, que tenés menos carga. Y yo creo que, a ver, para mí siempre fue un poco más fácil subir de categoría, ¿no? Subir algo que tiene más grip y más potencia y que te permite hablar más rápido a algo que menos, a volver a bajar de, digamos, un escalón más. Pero bueno, por suerte tuve varios días para volver a acostumbrarme a eso y al final va a ser ese mi objetivo para el 2024, así que estoy súper escurgado en la Fórmula 2 ahora. Bueno, un Fórmula 3 hoy te debe parecer un autito de juguete comparado con lo que te subiste después. ¿Cómo es tu programa de acá a que empiece el campeonato a fin de febrero, Franco, en cuanto a tanto lo físico como lo que tenga que ver con acciones promocionales, pero fundamentalmente también con manejarte con el tema del auto? Por supuesto no vas a estrenar, pero ¿qué contacto tenés con el auto y el equipo? Bueno, poco, ¿no? No tenemos test. Muchos pilotos hacen test en GP2, pero eso es muy caro, así que nosotros obviamente no estamos haciendo test en GP2. Es un auto un poquito más antiguo, el Fórmula 2 antiguo. Así que nada, ahora me volveré a Argentina y trabajaré un poco en cuanto a lo físico para el año que viene. El auto es nuevo, pero como te dije antes, no es tan diferente, así que no va a ser gran cosa para los equipos, yo creo. Seguramente va a cambiar porque el paquete aerodinámico es muy diferente, pero yo creo que la base del auto va a seguir siendo la misma. Así que nada, trabajar en lo que tengo que trabajar y veremos cómo empieza la temporada 24, pero con muchas ganas de ver que ya empiece. Bueno, te cuento, Franco, te lo tiro, si te sirve lo agarrás. Yo tengo un amigo acá que tiene dos Fórmula 3 de los ex, de los Dalaras viejos, y me dijo, si vas con Franco, decirle que si viene a Argentina y se quiere entrenar, yo le pongo mi auto a su disposición. Así que si te interesa, ahí hay dos Dalaras 98, creo que son. Son los Dalaras con los que entrenó Canapino, ¿no? El Vacha. Sí, bueno, los de Canapino son de Omar El Vacha, estos son de mi amigo El Tano Minciarelli, pero para el caso es lo mismo. Es lo mismo, claro. Sí, sí, estaría bueno, ¿no? Al final cualquier cosa la que me pueda subir siempre ayuda. Nunca es malo, ¿no? Subirse y seguir un poco en ritmo. Pero sí, estaría bueno girar. Es un poco lo que siempre nos cuesta, los que llegamos justo con el presupuesto, ¿no? Hacer test y ese extra de vueltas que tienen los pilotos que pueden contar con esos test, les ayuda mucho para, bueno, cuando llegas al circuito tenés solamente cuatro o cinco vueltas rápidas de la cual y tener un montón de experiencia extra en el circuito. Bueno, cuando estés por acá hablamos. El año que viene, como decías vos, bueno, son todos autos nuevos en la Fórmula 2. O sea, es como que todo el mundo tiene la misma herramienta. Eso genera un poquito más de presión, digo, para los resultados que necesitas, los resultados que tenés que tener como para aspirar a después subir a un Fórmula 1. ¿Cómo imaginás esa temporada respecto de eso? No, bueno, igual, igual que esta, igual que todas las anteriores. Al final, si no tienes buenos resultados, se complica seguir a la año siguiente. Así que la presión es siempre igual. Yo creo que a base es un poco mejor que sea un auto nuevo, pero como te dije antes, el auto va a ser muy parecido. El Fórmula 2 es igual, solamente cambia el paquetero dinámico y no va a cambiar mucho el setup en cuanto a eso y el manejo va a ser completamente el mismo, ¿no? Con las mismas gomas, los mismos compuestos y todo eso, la base va a ser la misma. Franco, el salto de Fórmula 3 a Fórmula 2 y de Fórmula 2 a Fórmula 1, ¿cuál te costó más? Yo viéndolo de afuera y mirando los tiempos, me parece que te costó más subir de Fórmula 3 a Fórmula 2 que de Fórmula 2 a Fórmula 1. Como que el Fórmula 1 te subiste y de movida lo manejaste y de movida te sentiste cómodo y el aumento de potencia hasta te gustó. Sí, sí, bueno, pasa que también cuando tenés tanto tiempo de simulador y podés girar en algo tan parecido a lo que va a ser en la vida real, también te ayuda mucho, ¿no? Y pasé varias horas, varios días en el simulador de Williams antes del test y eso siempre ayuda. Pero bueno, era lo que te decía antes que el Fórmula 2 es un auto más complicado que manejar que el Fórmula 1 y eso obviamente se ve un poco reflejado aparte de que era todo muy rápido, era una sesión de 40 minutos que di 5 vueltas y la cual es directo. Entonces los tiempos son mucho más cortos que en un test, pero así yo creo que es un poco más complicado de manejar menos grip, el auto es muy pesado, la dirección es pesadísima también, es todo un poco de la mano. Pero sí, el Fórmula 1 es un sueño, la verdad que es algo... Franco, ¿cuál es el resultado que te exige, digamos, en este caso William como para considerarte como piloto? Más allá de la parte económica, que bueno, sé que está tu manager allí en España trabajando mucho, digo, tenés que ser sí o sí campeón, tenés que pelear el campeonato, tenés que demostrar que estás capacitado para manejar un Fórmula 1, ¿qué es lo que te dicen? No sé, yo no, la verdad que no veo los contratos, es un poco los managers que se encargan de eso y todavía no hay nada firmado para el Nervin, así que no, no sé. Está muy bien. Bueno, concentrado entonces en todo lo que es Fórmula 2 y hacer lo mejor posible. Sí, me tengo que ir, chicos, así que... Juan, solamente una cosa, Franco. No, dale, dale, dale. Yo me despido, te mando un abrazo grande y si estás por la Argentina y querés hacer el tema de los entrenamientos con el Fórmula 3 en el autódromo, de alguna manera comunicate conmigo y lo arreglamos. Dale, Franco, muchas gracias. Gracias por la nota y un placer hablar con todos, chicos. Franco, gracias, sé que te sacamos de algún lugar que tenés que ir, te agradezco muchísimo, gracias a vos, a María y bueno, nada, nos estamos viendo. Un gran abrazo, Franco. Dale, chau, chau, abrazo grande, gracias. Gracias. Bueno, Franco Colapinto, nada, un lujo que nos dimos, Flaco, y que me parece que teníamos como programa que compartir con la gente. Digo, a ver, conclusiones. No hay nada firmado para el año que viene, los contratos lo ven mi manager, yo tengo que concentrarme en hacer un buen año de Fórmula 2 para aspirar a subir a la Fórmula 1, lo económico depende de España y no de Argentina, lo que yo entendí por lo que dijo él y entiendo que fue una semana maravillosa en cuanto a lo que fue, más allá de la prueba con el Fórmula 1 todo el trabajo de Fórmula 2 que vos también le preguntabas desde lo técnico, desde lo físico y demás, ¿no? A mí lo que más me interesa es que él me cuente de lo técnico, de lo que es manejar el auto, cuando me cuenta de que, por eso le pregunté a propósito primero si el Fórmula 2 tenía dirección asistida, porque yo sé que el Fórmula 1 tiene. Claro. Y me acuerdo que Agustín Canapino el año pasado nos contaba, hablaba justamente de eso, de cuánto lo cansaba el auto al principio por no tener dirección asistida. Entonces, si vos venís en un Fórmula 2 que no tiene dirección asistida, por más que tenga neumáticos un poco más angostos, pero seguramente con muchísimo avance en cuanto a la puesta a punto de la suspensión delantera, es un auto que te va a cansar mucho. Por eso, primero le entré por el Fórmula 2 con la dirección asistida para saltar al tema del Fórmula 1 y esas cosas me parece que suman mucho a lo que nosotros podemos saber de lo que le está pasando a él arriba del auto. A mí la nota realmente me gustó fundamentalmente cuando me habló de la parte técnica y de lo que a él le pasa arriba del auto, cómo tiene que manejar el tema de los frenos. Por ejemplo, él hablaba de los frenos de carbono y la alta temperatura. Un freno de carbono, para ser efectivo, tiene que tener más de mil grados de temperatura en el disco. Y eso es para cualquier freno de fierro que usamos en cualquier auto de carrera. Es una locura porque se te prende fuego todo. Y en el Fórmula 1 o en el Fórmula 2 recién a esa temperatura empieza a ser efectivo. Entonces, esas cosas me parecen que suman, están copadas y seguramente cuando esté en Argentina un poco más relajado por ahí lo podemos tener de nuevo y charlar con él con un poco más de tiempo. Sí, sí, tal cual. Bueno, ahora esperemos. ¿Cuándo empieza la temporada de la Fórmula 2? ¿Te acordás? La primera fecha de Fórmula 1 a fin de febrero, el 29 de febrero y los primeros días de marzo. Las primeras dos fechas, Fórmula 1 y Fórmula 2, comparten la fecha y son dos semanas consecutivas. Creo que es 3 de marzo y 10 de marzo, una cosa por el estilo. El 10 de marzo también debuta Agustín Canapino. Exactamente. Qué lindo momento, ¿no? Más allá de la etapa política que esté pasando en la Argentina, que tengamos... Vos fíjate cómo es Argentina, ¿no? Porque en el peor momento económico tenemos dos pilotos que nos representan en Europa, en el caso de la Fórmula 2 con la Pinto y la posibilidad de ser piloto de Fórmula 1 y Agustín Canapino en la Indy, ¿no? Digo, qué bueno que está flaco eso. Cómo despierta, cómo, diría mi abuela, cómo se mueve el avispero, ¿no? Porque la gente se contagia. No te digo... Y no te olvides que Chico Barone en el IMSA con el GT3 y de Pecho con el Lexus en el GT3. Pecho particularmente creo que va a tener un año difícil porque el Lexus es un auto nuevo más allá de que esté Toyota atrás y con todo lo que esto significa. Como siempre te digo, el auto tiene que madurar como auto de carrera y todos los demás GT3 tienen años y años y años de trabajar sobre los autos, de hacerlos evolucionar, de hacerlos madurar. Pero independientemente de que Pecho por ahí tenga un año largo en cuanto a que el auto no va a ser un auto para ir a ganar la primera carrera, ojalá que sí, pero lo más lógico es que no. Tenemos a Franco, a Agustín, a Nico Barrone, lo tenemos a Pecho, lo tenemos a Marco Ciber, hay un chico en la Fórmula 4 italiana que también está debutando, o sea, tenemos unos cuantos como para entretenernos. Exactamente. Bueno, y eso nos motiva a todos, eso mueve a que la gente se prenda con el automovilismo, que el automovilismo cobre importancia en los medios grandes, ¿no? Digo, un canapino saliendo en una tapa de Clarín, eso es lo que siempre decimos cuando a veces nos replanteamos esto de por qué el automovilismo perdió protagonismo en una tapa de diario, bueno, hay que motivarlo eso, y estos chicos lo están logrando, y eso está muy... Pero también, también te voy a decir algo antipático, porque ya pasó en el pasado, hay muchas dirigentes de categorías, no digo muchos, hay dirigentes de categorías que trabajan en contra de esto, ¿por qué? Porque hay sponsors argentinos que se van a, se sumarían eventualmente al proyecto internacional y dejan de poner acá, o se bajan de proyectos acá. Entonces, hay muchas veces que hay intereses creados, encontrados, pero bueno, no nos metamos, a nosotros nos interesa la parte deportiva, la parte comercial. Pero está bien, es una postilla que tenés que tirar porque la gente lo tiene que saber, está bueno. A mí me interesa que Nico Barrone gane, que Pecho tenga un auto para ir a pelearle a los oficiales de Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche, Corvette y Ford, y a mí me interesa que Agustín Carapillo el año que viene haga algún top 5 y que gane las 500 de Indianapolis. Todo lo demás, entre vos y yo, es un problema que no me corresponde. Es un problema doméstico, dirías. Es un problema. Placo, bueno, dale. La plata, en general, ayuda a arreglar muchísimos problemas, pero también produce muchísimos problemas. Exacto, exactamente. Exacto. Bueno, vamos a una pausa, dale. Bueno, queremos... Agrícola Noroeste, líder en venta de maquinarias agrícolas, años de trayectoria junto al campo, una excelente atención y destacado servicio post-venta. Consultá con nuestros vendedores por tu implemento cero kilómetro. Agrícola Noroeste SRL, ha sido nombrado concesionario oficial de la marca líder Case IH, en Colón. Acercate a conocer nuestros nuevos productos y servicios, en sucursales, Tandil, en Colón, Buenos Aires, Ruta Nacional número 8, kilómetro 274, y en Ferré, Avenida 9 de Julio 62. Seguinos en Facebook, Twitter, y en www.agricolanoroeste.com.ar Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummotors, en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224, 500, teléfono 02477, 43, 3286, e-mail, cummotors, arroba, cummotors.com. Vía al Jaime, movimiento de suelo y hormigón elaborado. Para reparaciones de motores Cummins en Argentina, Cummotors, en Pergamino, Ruta 8, kilómetro 224, 500, teléfono, 02477, 43, 3286, e-mail, cummotors, arroba, cummotors.com. Bueno, mientras el flaco se termina de acomodar, hicimos una muy linda nota con Franco Colapinto, gracias a toda la gente que está enganchada. Está Ezequiel Bastidas ahora en la continuidad de clasificando, campeón de la clase 3 del turismo Pistoa. ¿Qué definición? ¿Cómo manejan? ¿Qué lindo? Recién lo charlábamos antes de ir al aire, Ezequiel, y el flaco va a sentir con la cabeza esa caja en H que le da un condimento extra. No existe el power shift. Si le errás un cambio, volás el motor, volás un semieje, qué sé yo. Bueno, felicitaciones, loco. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, un privilegio después de Frankito. ¿Viste? Estás en el pico de rating ahora. ¿Viste? Vamos, si querés. Dejó un muy buen piso con la Pinto. Sí, sí, un grande Frankito. Nada, la verdad, muy feliz. Antes que nada, agradecerle por la invitación y bueno, disfrutando el momento. Como bien decía, una categoría súper competitiva, súper difícil. A la vieja escuela, diría, con caja en H, embrague, poco freno, poca carga. La verdad que un hermoso auto para manejar, muy divertido. Así que, nada, la verdad que me encantó la categoría. Bueno, contame cómo fue el año, contame, cómo fue esa definición, por qué sos el campeón. La verdad que un increíble equipo primero, con muchas ganas de trabajar. El primer año completo del equipo y mi primer año en la categoría. Lograron un campeonato, la verdad que impresionante. Así que, nada, súper rápido el auto. Logramos cuatro pol, ganamos siete series. Por ahí tuvimos varios inconvenientes mecánicos que por ahí no nos dejaron definir un poco más tranquilos como hubiéramos querido o como merecíamos por ahí. Pero bueno, pudimos ganar toda la última y llevarnos todo lo que había en juego. Bueno, se define en nada, en el trámite de la carrera, ¿no? Porque en lo previo, muchas veces, Ivano, che, metió la pol, ya salió campeón. Digo, acá era hasta el último metro de la lucha. Sí, sí, estábamos muy parejos, éramos cuatro en diez puntos, doce puntos, con Chico, Coltrinari y Quevedo. Que bueno, Coltrinari estuvo muy rápido el fin de semana, entonces por ahí se arrancó pensando que Chico iba a ser el rival más directo y terminó siendo Coltrinari. Entonces, bueno, salimos de igual manera a ganar todo como lo había planeado ya de entrada y bueno, contaba con un gran auto, era nuestro circuito de prueba, así que bueno, creo que fue una parte fundamental tener un auto rápido para una definición tan apretada. Exactamente, bueno, ¿y ahora qué? Porque nada, dejaste la bala alta. La verdad, no sé, todavía no sé qué voy a hacer, no descarto seguir en la categoría, pero bueno, me gustaría dar el saltito también al TN, pero bueno, depende un poco de la parte presupuestaria sobre todo y nada, abarajar un poco de opciones que por ahí tuve algún llamado, pero bueno, todavía queda definir detalles y hablar con los chicos del equipo actual porque bueno, como te digo, no descarto poder seguir a la categoría. Está muy bien. Flaco, lo que quieras preguntar. Bueno, ante todo, felicitaciones por un gran año, pero fundamentalmente por una gran carrera, la de Olavarría fue realmente espectacular. uno dice, sí, llego adelante en el campeonato, hice la Pol, pero cualquiera de los días que está adelante puede ganar y son ásperos los muchachos. Realmente, simplemente me queda felicitarte y decirte que la carrera del domingo la vi, después del TC me puse a ver las carreras del turismo pista y realmente me quedé maravillado cómo llevan a los autos al límite. vos sabés que si se apoya a una mosca en el momento que está doblando partís y no lo agarran nunca más. Totalmente. La verdad que como decía Juan, es un auto súper difícil de manejar. La verdad que me asombró y sobre todo el nivel de piloto que hay porque llegamos a clasificar en fechas 25 autos en un segundo, autos que agarramos de a medio segundo en succión. La verdad que impresionante. Se hacen carreras muy friccionadas y nada, hay que ir siempre corriendo al límite. Justo les decía a los chicos que hoy estaban viendo la cámara a bordo de la carrera de los chicos del equipo y me decían hasta la última vuelta y se venía contra volante a la 1 y se peleando a la 1 y se hiciste morir. Pero es la única forma de que los autos marchen y nada, la verdad que es una sensación hermosa. Siempre me impresionó eso de cómo lo tienen sobrevivir ante el auto tan abierto de atrás y que vienen doblando vamos a hablar de un circuito que conocemos todos Ascari y en lugar de doblar a la derecha tienen el volante a la izquierda mientras el auto está doblando. Realmente es una técnica que hay que acostumbrarse. Es muy, muy difícil. Sí, la verdad que es difícil de manejar y por ahí es difícil encontrar el límite porque está como muy fino entre ir a las gomas o entrar. Entonces, bueno, también con respecto a ponerle al TN tenemos rodado más chico e incluso no tenemos autoblocante. Entonces, como que hay que ser muy dócil con el acelerador. Entonces, la verdad que es muy lindo de manejar y muy divertidos. Dice Henry Iglesias que está en la transmisión escuchando hermoso el manejo de los turismos pistas. Bueno, la gente se recontra engancha con eso. Sí, la verdad que como siempre digo es una categoría que está en crecimiento y que se está dando su lugar de a poquito porque la verdad que la categoría está trabajando muy bien y las cosas están muy claras sobre todo que es muy difícil por ahí encontrar paridad entre tantas marcas y bueno, creo que lo han logrado. Bueno, y ahora, sí, dale, saco. Dejen de crecer, hermano, porque ya tienen 150 autos y no van a tener el lugar donde ir a correr. La verdad que increíble, hasta repechaje, llevamos a tener una carrera de 58 autos, era una locura. La primera vez que entré yo 58 autos, le dije, imagínate la cara de mi mamá. Acá preguntan si tienen micro giro o no. No, no, todo deje rígido y nada más. Pero lo haces atrás, o sea, yo me he subido a un turismo pista hace muchos años y lo llevaban 7 grados abiertos de atrás. Sí, sí, se usa muy divergente el auto para, bueno, para el rolío, el famoso rolío en las curvas para tener menos volante. Para que la gente que nos está viendo entienda, lo tenés 7 grados abierto de atrás y el auto no viene derecho ni en la calle de boxes. No sabés lo que es frenar. Frenar es impresionante, frenamos para todos lados. No viene derecho ni en la calle de boxes. Te dije que una vez manejé uno de mi amigo Crea, era un palio en aquella época todavía. Hice un trompo en la vuelta que salí de boxes a dos por hora en el ombú. Yo no lo podía creer. Impresionante. Y encima no tenés autoblocante, no tenés el famoso llamado de acelerador que muerde. Entonces con más razón más necesitas que gire el auto. Por eso te decía que es muy difícil y vos imagínate eso en un pelotón de 5 o 6 que vienen peleando la posición. Y no se... Es impresionante. Impresionante. O sea que después de subirte un turismo a pista puedes manejar cualquier cosa con lo que estás diciendo. Vos sabés que el año pasado cuando se hicieron las carreras de los 200 pilotos del turismo nacional que bueno, yo ya había corrido una fecha antes que había debutado en el turismo a pista. Corrí con Tommy Ponce, en su momento y la verdad que es muy... Cambia a favor digamos al tener el autoblocante y demás. Se te hace mucho más sencillo. Por ahí cuesta más el TN adaptarse para el tema del grip que tienen por la goma, ¿no? Pero una vez que encontraste el grip de la goma después creo que se hace más fácil. Incluso, bueno, Tiago Martínez que es el campeón de la clase 2 salió campeón del tribo pista y se subió en TN y parece que corre toda la vida. Claro, claro. Ezequiel, bueno, estás festejando con tus amigos, alguno se la jugó con asado, pollo, algo que haga un poquito de ruido abraza. Sí, lo traje, vine a la casa de mi entrenador que es mi amigo de toda la vida así que me dijo que venía a comer un pollito o que sea así que acá estamos. Dale, loco, disfrútalo, ¿eh? ¿Vas al TN y a qué vienes? ¿A clase 2 o clase 3? Mirá, me gustaría que sea a clase 3 la realidad pero bueno, todo depende un poco del tema del presupuesto y si hay un clase 2 disponible bienvenido sea. Con tal de correr vamos a ir a cualquier lado. ¿En vista ya o todavía son todo conversaciones sin entrar en detalles? Me han llamado de varios equipos, sí, pero bueno, todavía medio así por llamada nada más y bueno, tendría que concretar una reunión en específica como para cerrar bien en detalle y ver cómo se puede armar. Bueno, una de las noticias de hoy, nada, trataba de juntar el presupuesto, una de las noticias de hoy tiene que ver con que a partir del año que viene el campeón de la clase 3 del turismo nacional tiene el pase al TC. Sí, vi, vi, lo leí hace un ratito justo antes de entrar en la llamada. Claro. Así que bueno, dudo igual que podamos estar ahí en la clase 3 pero bueno, si se da, ojalá. Bueno, esto, a ver, esto no es novedoso. Vos flaco te debés acordar que antiguamente, va, no tantos años, recuerdo, recuerdo algún campeonato de, bueno, el recordado Tanoni, ¿no? si salía campeón ese año me acuerdo que él decía, bueno, tenemos el pase al TC, el que era campeón de TN en aquellos años pasaba al TC, después se dejó de usar y con el comunicado de hoy se vuelve a eso, está buenísimo, ¿no? Es una linda zanahoria para ustedes, Ezequiel. Ni hablar, ni hablar porque, bueno, hoy en día es muy difícil llegar al TC, hoy en día si te toca hacer todas las escaleras lleva un tiempo importante y bueno, creo que por ahí acorta un poco los caminos si bien es un auto totalmente diferente pero bueno, ya estar ahí ya sería un logro y bueno, es lo máximo que hay en el automóvil argentino. Gracias, Ezequiel. Le hubiera estado a Chapur y me hubiera pasado derecho al Tunic General. Exactamente, el Facu le hubiera tocado llegar más rápido. Bueno, mirá que le costó, hoy también por comunicado de prensa de la CAF por mérito deportivo no logró, no tiene las 100 carreras, no salió ni campeón ni subcampeón del TC Pista, le contamos a la gente pero por mérito deportivo Chapur corre en el turismo, por fin llegó al TC Chapur, ahora le vamos a hablar con el flaco. Gracias Ezequiel. Bueno, muchas gracias a ustedes, agradecer a todo mi equipo de Joto Hasta Brincar, a los chicos que les subió en los motores, a mi esponsor, a mi familia y bueno, a toda la gente que estuvo acompañando y a la gente de la categoría del triunfo pista por el gran recibimiento del año. Abrazo, eh. Abrazo grande. Abrazo. del 9,9%, disponible para Sandero, Logan, Steadway, Kangoo y Alaska. Buen gusto, placer y una excelente inversión. Pergaminoautomotores.com.ar Consultanos. Transporte Esquifa S.A. La trayectoria nos respalda. Transporte Esquifa S.A. Bueno, flaco, ¿qué más para el boletín del día de hoy? Y, es decir, más fácil en la época en que fui a conseguir el TSE que había que tener una nueva suficiencia y bajar a dos minutos. Flaco, fíjate si podemos revisar la conexión porque te escucho como si fueras un androide. Se te corta mucho, ¿querés desconectarte y volverte a conectar? Lo vemos de nuevo a ver si ahora anda mejor. Sí, sí, te sigo como si estuvieses hablando desde un submarino. Pero, bueno, es la tecnología, es lo que tenemos, flaco. Salgo y de nuevo entonces. Dale, dale, dale. Algunas de las cosas que salieron hoy por comunicado de prensa, mientras tanto me quedo por acá esperándolo al flaco y les voy contando el comunicado de prensa del día de hoy de la CAF, de la ACTC. Les voy vendiendo el mano a mano de mañana, no se lo pierdan. Mañana estamos con René Zanata. En una nota, Zanata tiene mucho para contar, ¿eh? Flaco, a ver, si te tengo mejor ahora, contame. Te decía que más fácil era en la época en que fui a correr yo, que ibas a la ACTC, pedías la licencia, te hacían hacer la prueba de suficiente que bajar a dos minutos y hacía como el día que quedé con 32 autos anotados. Claro. Y largaban 30 y pico a la fin, o sea, la mitad se iban a casa. La famosa prueba de suficiencia. Sí, fue espectacular. Algún día te voy a contar la anécdota. Dale. Bueno, lo citaron a Diego Ciantini que tiene que concurrir a la CAF de la ACTC la próxima semana. Dice, sí, el 12 de diciembre a las 2 y media de la tarde lo citaron a, no dicen por qué lo citaron a Ciantini, bueno, deberían ser un poquito más expresivos los comunicados. Dice, citar al piloto Gaspar Chansar que tiene que concurrir a la CAF el día 12 de diciembre, tampoco dicen por qué. Lo sancionaron duro al campeón del TCE, hay una sanción muy fuerte para Mariano Werner, 800 mil pesos, 800 lucas le salió a Werner, dice, por infringir el artículo 54 inciso 7015 del reglamento deportivo de la competencia disputada el 26 de noviembre en el autódromo Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata la que deberá depositar por cuenta de orden de la ACTC en la fundación Favaloro a los 30 días de notificado. Bueno, Werner entró muy caliente en la definición del TC Pista Mouras la semana pasada o la anterior cuando recuerdan que uno de los pilotos que peleaba el campeonato dejó pasar a otro y eso encendió muchas broncas, ¿no? Algunos handis que se rebolearon bueno, Werner entró muy caliente y a la técnica de la ACTC a la técnica de La Plata bueno, la calentura le salió 800 lucas a Fausto Cifré lo sancionaron con un millón 500 mil pesos esta también es fuerte un palo y medio es mucha guita es mucha guita artículo 54 7.015 el reglamento deportivo es por conducta inconducta y hechos lesivos hacia otro competidor o sea, se agarraban a trompadas claro, en la carrera del 26 de noviembre también en el Roberto lo tiene que depositar en la Fundación Favaloro esto también tiene que ver con la definición con la definición del campeonato donde uno levanta lo deja pasar al otro y en definitiva esto armó se armó el despelote que le estamos contando ahora ¿no? Bueno, fíjate Juan perdóname que interrumpa fíjate Juan que cuando salen el NASCAR que se hagan una trompada de estos equipos mecánicos se arman un todo después también hay sanciones que nosotros acá no nos esperamos pero una cosa que estamos comentando ahora y en el NASCAR invocan 20 mil dólares 30 mil dólares o sea el puchillo le salió barata la refiega Sí Bueno, a Jorge Esquivel y señora qué definición complicada la del Mouras Jorge Esquivel y señora la sanción de inhabilitación atención por tiempo indeterminado para no ingresar a cualquier autódromo donde haya o no competencia o cualquier evento fiscalizado por la CTC también tiene que ver con el artículo 54 inciso 705 del reglamento deportivo que habla de las conductas Jorge Esquivel fue abogado del ACTC mucho tiempo y fue no sé si presidente de la CAF pero era parte de la CAF su hijo corre en el Mouras repito lo inhabilitaron por tiempo indeterminado no puede entrar ninguna carrera fiscalizada por la ACTC ni él ni la señora por tiempo indeterminado muy fuerte yo entiendo las calendulas pero más entiendo las sanciones está bien que se ponga firme con esto que les duela no hay gran autódromo o tener que poner el palimelio o tener que poner 800.000 dependientemente de los nombres porque tiene que haber orden tiene que haber o sea vos no podés porque no te ha gustado el resultado que alguien haya hecho algo que a vos te parece que te perjudicó o lastimó o te sacó un campeonato o lo que sea no se puede armar semejante líquido como el que se armó y me parece bien que la ACTC ponga las cosas en su lugar y muchachos las aventuras afuera del auto exactamente bueno ya vuelvo pedí en tu seguro parabrisas pergamino junto al automovilismo argentino Embrague Guzmán Multidiscos líder en categorías nacionales y zonales desde Molón Buenos Aires equipamientos Braco la fábrica número uno en el país en equipamientos integrales para pickups presenta su nueva tapa rígida pitop tres paños disponible para todas las pickups Braco sucursales en todo el país www.braco.com.ar whatsapp 2473 405 386 somos SR fertilizadoras con más de 25 años de trayectoria en el mercado contamos con la gama de fertilizadoras más amplia y de mayor calidad del país por eso 7 de cada 10 productores agropecuarios nos eligen somos la mejor opción para nutrir tu suelo elegí vos también una SR encontrarnos en redes sociales como SR fertilizadoras ahí estoy bueno estaba revisando el comunicado de prensa de la CTC bueno después vienen las autorizaciones autorizan al Manurcer a cambiar de marca de Torino a Ford va a correr con el equipo de Manuel Moriatis Juan Cruz Benvenuti cambia de la marca Torino a la marca Chevrolet y va a correr en el equipo Alifraco Valentina Aguirre cambia de la marca Dodge a la marca Chevrolet va a seguir en el JP autorizan a Marcos Quijada a cambiar de la marca Dodge a la marca Chevrolet Camaro va a correr con el equipo del Chispa Uranga autorizan a Norberto Fontana a cambiar de marca de Torino a Chevrolet y autorizan a Alejandro Weyman a cambiar de marca Torino a la marca Dodge después le cuento los ascensos está Simón Volpi Simón si te animás a dar vuelta a la cámara ponela horizontal así te vemos completo esto es algo que se lo tendríamos que decir no, no tenés el giro habilitado dejalo como estaba no hay ningún problema bueno Simón Volpi es el flamante ahí está qué grande es el flamante campeón de la fórmula metropolitana Simón el gusto de saludarte de tenerte en clasificando joven muy joven campeón con un futuro muy grande dentro del automovilismo ¿qué haces Simón? ¿cómo estás? Hola buenas tardes bueno la verdad que sí un campeonato muy difícil por ahí lo tuvimos que luchar mucho pero bueno supimos ser contundente durante todo el año bueno ¿con quién lo luchaste? ¿cómo fue? ¿cómo se fue dando? contanos bueno en las primeras fechas arrancamos pliando el campeonato con Bautista Oliva mi compañero y Ramiro Sago del SAP Team y bueno luego fecha a fecha estuvimos sumando nosotros siempre buenos puntos entre los 10 primeros ya en la tercera fecha alcanzamos la punta del campeonato y de ahí en adelante nos mantuvimos siempre arriba por ahí no siempre con una ventaja tranquilizadora pero siempre estamos ahí 15-20 puntos arriba hasta bueno hasta la fecha de San Juan la fecha 7 si no me equivoco que ahí por ahí pegamos el salto que por ahí quedamos 50 puntos arriba y ahí fue cuando empezamos a tranquilizarnos la cabeza y ahí empezar a correr para a llegar nomás exactamente bueno con el asesoramiento de quién con el equipo de quién contanos un poquito cómo fue bueno nosotros contamos contamos con con el asesoramiento de la familia Satorra de Gabriel que bueno lo que tenemos planteado nosotros durante estos dos años fueron que ellos no hacían la atención en pista nomás pero luego nosotros mecaniqueamos digamos nosotros llevamos la gente nuestras herramientas y bueno así como nos gusta trabajar por ahí tenemos contamos ahora mismo con un taller donde donde hacemos mucho auto de carrera y bueno por ahí nos gusta siempre estar nosotros metidos de cabeza en el auto digamos bueno seguramente viene porque después que salís campeón de la fórmula está como vengo diciendo la zanahoria de subir al Mouras de hacer una una temporada y meterte ya de hecho de lleno en los autos con techos sé que tu familia está haciendo un gran esfuerzo cómo cómo viene cuáles son los proyectos después de haber logrado el campeonato bueno estamos trabajando junto a Marco Las Bordas por ahí para llegar a un TC Moura o una TC Pista Pickup pero bueno hoy por hoy no hemos llegado con el presupuesto así que estamos optando por por hacer un triumbo pista un clase 3 lo vamos a hacer en nuestro taller con el aceleramiento del Benin Casa Racing así que bueno obviamente si el día de mañana se da la posibilidad de dar el salto por ahí a un Moura a un TC Pista Moura vamos a estar encantados exactamente bueno ¿cómo se vivió este campeonato? no la verdad que fue algo soñado por ahí yo de chiquito ya cuando iba a las carreras cuando mi viejo corría ya era algo que soñaba siempre había soñado yo de chiquito cambiar una rueda de una fórmula y bueno el año pasado se había cumplido mi sueño de por ahí poder correr y no más en la primera fecha debutar con un segundo puesto y ahí fue fue uno de los momentos más lindos de mi vida y bueno ahora también cuando logré el campeonato se me vino a la cabeza todo todo lo que había luchado de chiquito por ahí todo lo que había soñado y todo lo que había estado de tiempo en el taller siempre tratando de tratar de aprender para para luego subir a un fórmula me habías dicho venís también de extracción perdón llegaste al fórmula pero primero hiciste la escuelita del karting sí sí hicimos cuatro años en un zonal de acá la PPK de la barría en tierra y bueno después dimos el salto a la Rotax Argentina y de ahí nos habíamos cambiado el equipo de Martín Dualde en el Rosy Car en la llame series Flaco lo que quieras preguntar sí Juan Timor ante todo felicitaciones porque ganamos el campeonato en la categoría más numerosa de fórmula que hay en la Argentina y yo te escuchaba recién hablando porque ha sido todo el camino y digo ¿cómo necesitaríamos tener una categoría de fórmula que tenga más potencia? como en su momento hace muchos años era la supernode por ejemplo Matías Rossi hacía unas carreras espectaculares donde hicieron los pilotos que hoy están en el ETC y lamentablemente esa super Renault se perdió pero qué importante sería que chicos como Simón no tengan que pasar a un turismo pista o a un P pista o pica por lo que fuera sino que pudieran ir el camino de fórmula mañana abrirles un canino a Europa o Estados Unidos sí obviamente es algo que me encantaría poder seguir en el camino de un fórmula la verdad que manejarlo es algo que me apasiona la velocidad curva por ahí del frenaje que tienen también la conexión como que tenés vos con el auto al ser tan liviano pero bueno lastimosamente la super Renault se fue yo no la llegué a conocer por mi edad pero bueno la verdad hubiese sido todo un sueño correr bueno a seguir para adelante está buenísimo bueno Marcos Laborda que está en Brasil decías está con vos es un consejero te ayuda permanentemente te aconseja no es menor tenerlo a la borda de fondo no no obviamente bueno se puede decir que es vecino es de nuestra ciudad claro así que bueno azul sí sí ambos somos de azul pero bueno ahora no lo vemos mucho lo hemos visto en las carreras ya que está en Brasil claro un abrazo grande cuando lo veas Marcos lo que toco desde cuando tenía mi edad bueno bueno gente mío en el TC así que mandar un abrazo grande cuando ande para acá seguramente lo veas obviamente obviamente sí siempre siempre lo esperamos Marcos la verdad que todo lo que ha hecho es espectacular el trabajo que ha hecho y bueno hoy por hoy no por algo está está trabajando en Brasil Simón bueno dale que andas por el taller se siente el olor asado desde acá a través del micrófono o estoy equivocado sí sí bueno justo estábamos jugando un partido de truco estamos estamos haciendo un martes de peña como siempre y bueno festejando obviamente el Chueco Romero no anda por ahí no 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 el Chueco Romero bueno estuvimos con el hijo con Nico Romero el fin de semana teníamos pista que la verdad que son también dos ejemplos de por ahí de pilotos dale che sos muy mentiroso o no pal truco mucho pero bueno lo que sé es rápido para anotar Simón gracias te mando un abrazo grande gracias por estar en Clasificando y nada seguiremos tu campaña y ojalá que puedas progresar lo que has demostrado en la fórmula es un nivel de pilotaje de aprendizaje muy notorio y nada eso hay que aprovecharlo gracias loco bueno gracias a vos también agradecer a toda la gente de azul a cada uno de los sponsors también a Marco Laborda a mi viejo a cada uno a mi mecánico y también a toda mi familia abrazo grande bueno Simón Volpi una joven promesa del automovilismo dale seguros para disfrutar seguros para cambiar este año más que nunca asegura tus vacaciones asegura tu embarcación con Río Uruguay seguros lanchas veleros yates cruceros y motos de agua cobertura de responsabilidad civil a personas transportadas y no transportadas incendio total o parcial y rotura de hélice seguros para embarcaciones de Río Uruguay seguros para más información llama al 0800 555 5787 o comunicate con tu productor asesor de seguros 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación Warfare Autopartes Eléctrica de Marcelo Fernández contamos con las marcas líderes en el mercado Filtros Vega Kits de distribución Bombas de agua y Correas SKF Baterías Moura y Filtros Man Alcina 839 Pergamino Teléfono 02477 42 1233 Marfer Autopartes Eléctrica Bueno, el saludo en visionauto.com.ar miramos el automovilismo y a los autos desde un costado diferente seguinos Bueno, gracias a Carlitos Sabera que está ahí con visión auto decía el saludo de siempre a la gente de Montanari concesionario oficial Ford y Fiat y también Federa el complejo multimarca de Montanari y yo sobre la ruta 8 en la entrada de Pergamino los ascensos a las distintas categorías del TC bueno, por fin Facundo Chapur llegó al turismo de carretera una demora tremenda pero bueno al final llegó también suben Tobías Martínez campeón del TC Agustín Martínez subcampeón el hijo del gurí Lautaro de la iglesia que no fue campeón del TC que debería haber subido igual lo perdió por nada una décima una trompa pero bueno nada el reglamento era el reglamento y ahora se considera Rudy Bunciac y Sebastián Abela del TC Mouras a la categoría TC Pista suben Jeremia Cialchi Ignacio Faín Jorgito Barrio Jerónimo Bonet Blas Sefche Matías Cravero Tomás Richardi Ignacio Esquivel Renzo Testa los padres de Esquivel no lo van a poder ver por un rato largo Renzo Testa Joaquín Ochoa Baltazar Leguizamón mi amigo Willy Alberto Jaime y Lucas Granja ascensos del TC Pista Mouras al TC Mouras Gastón Llanza Fausto Cifré Tomás Posner Benjamín Ochoa Marcos Dianda Santiago Biaggi Nicanor Santilli Paso Manuel Borguet Jerónimo Roseto Felipe Bernasconi Joaquín Torres Sebastián Gallo y Eugenio Provenz ven todos estos no salieron campeón y subcampeón porque hay un solo campeón y subcampeón y no todos estos tienen 100 carreras digo le explico a la gente que la consideración deportiva de las categorías TC Pista Mouras a TC Mouras hace rato que está no estaba este reglamento y del TC Mouras al TC Pista la consideración por mérito deportivo hace mucho tiempo que estaba no estaba del ascenso del TC Pista al TC por eso el año pasado no pudo subir Chapur digo fue tanta la creo la indignación y las puteadas de la gente que tuvieron que ponerlo bueno puede ser que un tipo como Chapur no esté en el TC entonces se actualizó el reglamento deportivo y ahora pueden subir bueno hay más ascensos qué sé yo ascensos de las TC Pista Pickup a las TC Pickup Nicolás Simpion Bato y esto es lo que contábamos recién que es muy importante está buenísimo que esto ya se hacía y se vuelve a hacer a partir de la temporada 2024 se autoriza el piloto campeón argentino del turismo nacional de clase 3 a competir en la categoría turismo de carretera y a partir de la temporada 2024 se autoriza el piloto campeón argentino del turismo nacional clase 2 a competir en la categoría TC Pista me deja siempre que pensar porque entonces el reglamento que había hasta ahora no sé o sea por qué el año pasado no podía subir un tipo que corría que era campeón del turismo nacional clase 2 o clase 3 tenía que hacer Mouras y ahora va derecho son esas esas decisiones que a veces yo no las entiendo flaco pero bueno se la contamos a la gente porque insisto si ahora se puede porque el año pasado no se podía o sea Chambur hace 3 años que tendría que estar en el TC entonces ha abandonado el reglamento Juancito es así te pregunto vos dijiste recién que Rubio Bucciar sube al turismo de carretera si exacto hay que mirarlo ese es bueno de verdad ese es bueno exacto ojalá tenga un auto y tenga un presupuesto porque yo lo vengo siguiendo o mirando desde que corría el turismo nacional con el equipo de carreter belloso me parece que era con un sistema que ni en punto podían dar donde estaba y el pibe lo podía ir adelante y después un par de vuelos que fui corriendo en el pista y en el Mouras particularmente creo que es una muy buena incorporación para el TC y bueno y lo de Chafur ni hablar al TC le convenía desde el punto de vista marketing tenerlo a Chafur en el turismo de carreter hacia el resto pero bueno Flaco te mando un abrazo grande gracias por nada compartir para tenerte siempre recontra super mega ultra valorable todo lo que aportás al programa todas las preguntas técnicas de recién a Colapinto le preguntamos todo lo que le teníamos que preguntar así que bueno agradecidos a todos los que han comentado esta nota y seguramente mañana estarán todos los recortes en Twitter yo les sigo diciendo Twitter los chicos que hacen redes en clasificando me dicen Juan tenés que decir X para los de mi edad es Twitter ya todo el mundo me entiende Flaco gracias abrazo grande a vos a todos y por supuesto le agradezco a cada uno de los entrevistados especialmente seguramente una agenda muy complicada y bueno nos costó un par de días pero finalmente lo pudimos tener bueno le mandamos a la gente de flow para que le mejore la calidad de conexión abrazo grande bueno nosotros nos vamos mañana René Zanatta mañana mano a mano con un tipo que durante mucho tiempo se lo acusó de vender un campeonato un tipo cuando corría en el TC2000 tipo de la época fuerte del TC2000 donde había equipos oficiales donde eran muy poderosos técnica y económicamente y donde René Zanatta se movió como pudo dentro de todo ese mundo los palos en el motociclismo el palo en pergamino cuando le salvó la vida un médico de esa ciudad su paso por el turismo de carretera un tipo que nunca tuvo la posibilidad económica de tener más y que por eso llegó hasta donde llegó un tipo que decían era muy pero muy difícil de pasar bueno con una historia de vida riquísima mañana la vamos a repasar junto con él lo vamos a hacer por teléfono técnicamente nos habíamos propuesto poder ir a Rafaela no pudimos lo vamos a tener por teléfono la historia está igual no hay problema lo vamos a escuchar lo rico que hay que conocer lo vamos a saber igual bueno y para la otra semana se lo cuento mañana pero para la otra semana prepárense los hinchas de Ford les mando un abrazo les mando un beso gracias por compartir este clasificando volvemos mañana con el especial con el mano a mano con René Zanatta chau gracias